Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les traigo un tema muy interesante. Hoy vamos a ver cómo podemos eliminar una solicitud que ya hemos realizado o una solicitud que hemos cancelado en la plataforma de Didi Usuario. A veces por X motivo o por X razón no queremos que alguna persona se entere hacia dónde nos movemos o algo por el estilo. En este caso, este video nos va a enseñar a cómo eliminar esta solicitud directamente en su plataforma. Para eso vamos a entrar rápidamente a la plataforma de Didi Usuario que ya tengo aquí abierta en pantalla y vamos a irnos aquí a la parte superior donde tengo las tres barritas. Vamos a ir a la opción que dice Mis viajes y vamos a ver aquí que tenemos varias opciones ya canceladas. Simplemente hay que buscar la opción que nosotros queremos, como esta que tengo aquí, de Office Depot, Macroplaza, Asia Potros. Dejamos presionado y nos va a salir esta opción de eliminar. Al momento que nosotros le demos clic en esta opción de eliminar, en automático te va a salir esta opción que dice No se puede recuperar la solicitud una vez que se elimine y no podrás presentar quejas. Si tú le das a Cancelar, pues obviamente se cancela la acción. Pero si tú le das a Confirmar, en este momento esa solicitud queda totalmente eliminada. Así sucesivamente con estas opciones que tenemos canceladas. Si yo le doy clic aquí, en automático me va a aparecer esta opción que dice Eliminar. Es importante que nosotros siempre confirmemos y antes de eliminar estemos seguros de que esa solicitud es la que queremos eliminar. Ya que si nosotros queremos requerir a lo mejor más adelante una factura o algo por el estilo de esa solicitud, no lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, al momento que nosotros demos clic aquí y dejemos presionado, sale la opción de eliminar y en automático se elimina. ¿Vale? En este caso este es un viaje cancelado. Si yo le doy, dejo presionado, le doy clic en eliminar, le doy confirmar y en automático la solicitud queda eliminada con éxito. ¿Vale? Así de fácil, así de sencillo es poder eliminar una solicitud que ya hemos realizado o que hemos cancelado dentro de la plataforma de Dido Usuario. ¿Vale? Amigos, si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas al canal y des manita arriba al video. Compartas el video y actives la campanita que se encuentra a un costado de la caja de comentarios. Sin más, por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Hasta luego!